Ranchito de Pajas La roña reseca en mis manos, conoce el amor Y el suave temblor de la albahaca Con lágrimas gruesas, la luna se embarra en mi catre pa' dar su color Mezclao con las sombras que esperan Esperan rozando tu ropa Rechinan malditas y bailan besando tu aroma Las sombras que bailan benditas de urgirse en tu forma Guardado en el viento El último ardor de un resuello sacude al fanol Volando su seda en tu cuerpo Su manso desvelo Parece lechuza llorando Va a ser la canción Soltando un murmullo de ensueños En sueños besando a tu sombra Cayendo despacio y volviendo a temblar en tu aroma Las sombras que bailan benditas de urgirse en tu forma Las sombras que bailan benditas de urgirse en tu forma